Hola maderistas, ayer volvemos al Santiago Bernabéu, la verdad que fue un partido vibrante con muchísimos goles para mi opinión más goles que juego, se le vio a un Vinicius muy activo, se notaba que tenía muchísimas ganas en este partido primer gol de Carvajal, un buenísimo gol, un fantástico gol y luego dos goles de Rodrigo y de Vinicius el Valencia todavía le estamos esperando, la verdad que no hizo presencia en el Santiago Bernabéu un juego pobre, tanto en posicionamiento como con balón, como defensivamente hablando y lo peor, la nota más amarga o más negra del partido, la afición del Valencia que durante todo el partido, aquellos que estuvimos en el campo, todos sus cánticos iban buscando la provocación del público del Real Madrid con insultos, con permanentes referencias en sus cánticos a los maderistas la verdad que muy triste en lo que se está degenerando el club de Valencia la verdad que estoy viendo por Twitter unos vídeos donde aparentemente llaman a Vinicius eres un mono, yo en el campo he de decir, y quiero ser sincero, había momentos que escuchaba eso y otros momentos que escuchaba a Vinicius eres muy tonto, con lo cual no voy a entrar a valorar ese aspecto de la afición valencianista, pero sí el resto que fue comportamiento lamentable no sé la deriva de este club, primero, o sea no sé si es porque la tienen clavada por Milatovic por la final de París, pero sinceramente no se dan cuenta que al Real Madrid, al Valencia le importa muy poco que para nosotros, bueno pues nos llamaron durante buena parte del partido come pipas pues mira, para un aficionado del Real Madrid un partido contra Valencia es un buen partido pero sin más, un buen partido sin más, para vosotros es el partido para un filial del Barça, como sois, es el partido del año para nosotros no, para nosotros es un partido más, un partido bonito, interesante porque Valencia tiene su historia y tiene su peso pero no es un partido champion, no es un partido contra Barcelona ni contra el Atlético de Madrid, por lo tanto, de verdad creo que estáis perdiendo el norte como entidad, como club habéis perdido muchas oportunidades de condenar la violencia en vuestro estadio, de condenar los gritos razuistas que los subo el grado y las personas, mil, dos mil, cincuenta mil, tres mil, no lo sé pero hubo y bastantes hubo antes del partido, antes de entrar en la provocación porque es súper deporte y la afición del valencianista lo que se basa es que Vinicius es un provocador pero es que resulta que antes de entrar al campo del Valencia hubo insultos gravísimos y por parte de muchísimos un numeroso, amplia afición del Valencia contra Vinicius y ahí no había habido provocación por parte de Vinicius que venía vestido de calle entonces yo le recomiendo a los valencianistas que se relajen que nosotros no estamos en esta guerra que es una guerra que han iniciado permanentemente desde Valencia hacia Madrid que se preocupen de otros clubes que pagan a los árbitros que se preocupen de no descender que se preocupen de hacer un equipo competitivo y sobre todo que no vayan al Bernabéu y que les casquen 5 golitos